Seguimos reflexionando sobre el Tullido en el capítulo 14 de los Hechos. Decíamos anteriormente que este era Tullido de nacimiento, sin poderse valer por sí mismo. Sin poder caminar, sin poder correr con los demás. Y veíamos también como este Tullido escuchaba con atención a Pablo, la palabra de Dios. Ahora miremos hoy. Pablo, mirando la fe que este hombre tenía, comunicando, la fe es una condición para poder sanar. La fe es una condición para poder liberarnos. La fe es una condición para poder sanarnos. Si no tenemos fe, no podemos sanarnos. Si no tenemos fe, no podemos escuchar la voz de Dios. Si no tenemos fe, no podemos dar el paso a la gracia. Mira, interesante. Y entonces Pablo vio que este Tullido tenía fe suficiente para que se sanara de su parálisis. Importante. Y dice el apóstol Pablo, a ti, tú que estás ahí, levántate. Y ponte, dice la palabra en el versículo 10, y dijo en voz alta, levántate y permanece erguido sobre tus pies. Me encanta esta figura de mantenerte erguido sobre tus pies. Porque, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo con todo esto? Mira, como indicando, erguido sobre tus pies, sobre tus piernas. Tanto tiempo sin poder caminar, que tus piernas eran una traba, tu enfermedad era una traba para poder caminar. Que tu enfermedad era un obstáculo para poder caminar. Y entonces, ahora, como indicando, pisar la enfermedad. Mira, pisar la enfermedad, dice, erguido sobre tus piernas. Como indicando, estamos pisando la enfermedad. El cuerpo está arriba. Estamos pisando la enfermedad. Como indicando, la enfermedad no puede quitarme la fe. Una muerte no puede quitarme la fe. Una situación no puede quitarme la fe. Y entonces, la fe es una condición sin la cual no podemos sanar. La fe es una condición sin la cual no podemos encontrarnos con Dios. Importante. Y entonces, el apóstol dice a este hombre, tuyido, levántate. Dice la palabra. El hombre se levantó, como indicando, dejó la antigua vida vieja. Dejó la vida de la podredumbre. Dejó la vida de ser paralítico. Dejó la vida de la frialdad. Dejó la vida, querido hermano y hermana, del letargo espiritual. Se levantó, como indicando, ah, tenemos nosotros que levantarnos. Tenemos nosotros que levantarnos. Y tenemos nosotros que caminar, como indicando, no podemos quedarnos todos los días haciendo lo mismo. No podemos quedarnos todo el tiempo sin reconocer la grandeza de Dios. No podemos quedarnos todo el tiempo lamentándonos por la enfermedad. Lamentándonos por la situación. Lamentándonos por el coronavirus. No. Tenemos que echar adelante. Tenemos que caminar en presencia de Dios. Tenemos que tomar conciencia que lo que está pasando en nuestra vida, no es sencillamente para toda la vida. No podemos verlo así, como está estuñido todo el tiempo paralítico. Tenemos que decidirnos. Hoy es el día de que tú te decidas a tener más fe. Hoy es el día de que tú te decidas a caminar en fe. Hoy es el día de que tú te decidas a pisar, Comunicando, pisar, estabizar las trabas que te impiden caminar en fe. Las dificultades que te impiden caminar en fe. ¿Cuáles son? Es posible que sean muchas. Tu esposo, tu esposa, que no te deja ir a la iglesia, no te deja orar. Tiene un obstáculo en tu casa de gente que te persigue. En tu trabajo, en tu mismo trabajo, no te deja orar como debiera orar. De buscar a Dios como tuviera que buscar a Dios en tu situación que te rodea. ¿Cuántas cosas te quitan? Seguir a Dios con autenticidad. Que este día de hoy, Dios te fortalezca. Dios te bendiga. Y recuerda, vamos a caminar en fe. Dios te bendiga. Dios te bendiga.